Fue encontrada en la peor de las condiciones y con una prominente barriguita que dejó entrever su posible embarazo. Esta menor de sólo 13 años con iniciales EMS mostró su miedo ante una posible verdad que aún estaría por comprobarse si el primer juzgado civil a cargo del doctor Ciro Sánchez determina quién habría embarazado a la niña, pues en este terreno donde trabaja elaborando ladrillos junto a su hermano y su padre sólo pasarían la noche los tres, reuniéndose con su madre y sus hermanos únicamente los fines de semana en su casa del distrito La Esperanza. En una intervención inopinada a cargo de seguridad ciudadana, la subgerente de Derechos Humanos de la Municipalidad de Trujillo, Elsa García Pretel, llegó hasta el anexo del sector Nuevo Progreso con el fin de rescatar a estos niños del trabajo infantil al que su propio padre Nicolás Mora, de 45 años, los ha sometido desde enero de este año.